Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día martes 28 de febrero, gracias por estar en Guadalupe Radio y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Vamos a la escucha de la Palabra del Señor y tomamos hoy el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, en los versículos que van del 7 al 15. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, van a ser escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reconocimiento honesto de la presencia de Dios en toda la vida es algo saludable. Es decir, tener presente a Dios en todas las circunstancias de la vida es algo saludable. Y de acuerdo con el contenido que conocemos en el Padre nuestro, las tentaciones también tienen una relación con Dios. No nos dejes caer en la tentación, se lo decimos con mucha claridad. Y es que hay que estar atentos a lo que Dios quiere y sobre todo cuando somos tentados hacia el mal. Porque en ocasiones es muy fácil agradar o pretender agradar a Dios cuando estamos contentos, satisfechos, liberados de ciertos males, etc. Pero ¿qué tal en la tentación? El discípulo allí debe de orar, para no caer en la tentación de pretender ser de uno, Dios. Es decir, la peor tentación es pretender ser como Dios es. Es la peor tentación. Y más aún, precisamente en lo relacionado con lo que la serpiente le dijo a Eva. Si comen de este fruto, van a conocer el bien y el mal. Serán como dioses. Entonces, esa pretensión de ser como dioses es innata en el ser humano. De ahí que hablamos de un pecado original que nos ubica en una situación tal de rivalidad con Dios. Tentación que debemos procurar siempre evitar y no caer. Por eso, frente a tantas situaciones de la vida, ¿qué tanto incluimos en nuestra vida cotidiana la oración? ¿Oramos para no caer en tentaciones? Hagamos un compromiso. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!